Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desechas ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.